A ver si ya se callan. Señor, dígale a la gente cuál es su nombre. ¿Su nombre? Renesio Contreras. Don Renesio. Che, carajo. ¿Esa risa les da, no? Sin creírle, dederas. Oiga, vea qué bonito público tenemos. Idiota. Bonito público. Ay, caen gordos, carajo. ¿Sabe que estamos en la fiesta de los comediantes? Sí, no, no, qué alegría. ¿Dónde están los tallazos? ¿Dónde está la fiesta, carajo? Ni de comer nos han dado, carajo. Oiga, qué feo carácter tiene usted. Ay, caes gordos. Sin creírle, dederas. Estoy en mi casa. Está en su casa. Che. ¡Callen al escuincle, carajo! Oiga, no sea usted así. Otra vez. Que no me atraudan. Ustedes han de pensar, no, el viejito está encantado de estar aquí. Está feliz, carajo. Eh, caen gordos, carajo. Y el escuincle también, carajo. Oiga. Che. Me decía que estaba en su casa. Che. Llegó mi señora. ¿Su esposa? La idiota. Y me dice, Renesio, ¿sabes cuál es la diferencia entre el tatel higiénico y las cortinas de daño? Le digo, no. Dice, ¿entonces fuiste tú? Carajo, esto es de lo que hago por ella. Otra vez. Que no me atraudan, carajo. Ustedes han de pensar, no, el viejito está encantado. Encantado, está recontento de estar aquí, carajo. Oiga, ¿hace usted mucho por su esposa? Sí, soy el único que hace que su mujer grite después del acto sexual. ¿Usted hace que su mujer grite después del acto sexual? Sí. Y, ¿y cómo le hace? Le hace lo tortelesmo y le digo, ¿con quién carajo estoy? Llegó conmigo. Me dice, Renesio, fui con una divina y por 500 tesos me dijo que tú me engañabas con otra. Le digo, carajo, hubieras venido conmigo y te hubieras ahorrado los 500 tesos. Sí, increíble, bebé. Otra vez. Que no me atraudan. Atraudan a los otros comediantes. Oiga, ¿vió qué grandes estrellas hay en este programa? Eh, caen gordos. Todos le caen mal. Eh, caen gordos, carajo. Es increíble. ¿Sabe que tiene usted un genio de los mil demonios? Sí, a ver que te netan la nano todo el día, a ver qué carácter tiene. Mira, por cierto, tienes ahí un señor de dardas que está en la segunda fila. ¿Sí? De la cara, que también le netan la mano todo el día. No, 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 no. No diga usted de eso, don Renesio. ¿Qué va a pensar la gente de usted? Eh, que piensen lo que quieran, carajo. Como si yo estuviera feliz de estar aquí. Llegó mi estosa y me dice, ¿sabes qué, Renesio? Lle damos 50, otra vez el escuincle, carajo. Llego y le digo, ¿qué quieres? Dice, llenando 50 años casados, deberías comprarme algo. Digo, carajo, 50 años casados y hasta ahora me entero que vendes cosas. Dice, deberías comprarme un collarcito. Digo, que ya te cansaste de andar suelta, ¿o qué carajo? Dice, bueno. Contrame una alfondra. Le digo, nada, tú viajas igual que tu madre en escoba. Sin creírle, deberías. Oiga, don Renesio. Néndiga risa que tienes, carajo. Sin creírle. Te doy a contratar de ametralladora, carajo. Oiga, oiga, no sea usted así. Don Renesio, ¿sabe qué? Tenemos que despedirnos y dar las gracias. ¿Eh? Ya nos vamos. Dígales algo bonito. No, no, eso estuvo muy feo. Caen gordos todos. No, 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 caen gordos nadie. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido, y esto es, la fiesta de los comediantes. No, 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 eso es. ¡Ahí me ha gustado nuestro camino. No, 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 no.